El legendario Ignacio Trelles, uno de los entrenadores más reconocidos en la historia del fútbol mexicano y también exjugador, murió a los 103 años de edad luego de sufrir un infarto. El equipo Cruz Azul, con el que logró dos títulos como director técnico, confirmó la noticia esta mañana a través de la red social de Twitter. Don Nacho dirigió a equipos como Cruz Azul, Toluca, Marte y Zacatepec, con los que fue campeón y como futbolista estuvo en clubes como Necaxa, América, Monterrey, Vikings de Chicago y Atlante. Tras conocerse el fallecimiento de Ignacio Trelles a través de las redes sociales, diversas figuras, clubes, jugadores, directivos, comentaristas deportivos e instituciones expresaron sus condolencias como la Federación Mexicana de Fútbol, el Comité Olímpico Mexicano y los equipos Pumas, Toluca, Atlante, entre muchos más. ¡Gracias!